I got you baby Que le pase Lupita Que le pase Lupita No se Que le pase Lupita Que no se ya Que es lo que quiere No Chinga tu madre y pregúntale tu misma Lupita Que es lo que quiere Que chingados tienes No te voy a poner viejas encueradas No le voy a poner esos videos en la tabla No Santiago Que tienes en la cabeza en serio No te voy a poner viejas encueradas No te voy a poner viejas encueradas Yo quiero No te voy a poner viejas encueradas No Ya se va a quitar ese computador Quiero teta Ah bueno Vamos a hacer una teta entonces Ya Ya Para el nuestro Que sea en el cielo Santificado Sea tu nombre Mena Sosos tu vino Haz tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan Te cada día Con queso Vamos Ha 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 ha